Hola, 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 hola Si el DJ con el arma se cae Ahora lo que dicen, todo lo que dicen Vamos, caemos en Muachi, con su toco en México En México Hola, 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 aquí, aquí, aquí Hay que caer aquí Hola, dale Hola Vamos aquí, todos No nos caemos ahí Te vamos a matar No, te vamos a matar, te vamos a matar Te vamos a matar tú ¿bien? Ay oh Vamos a matar tú ¿bien? No, 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 no , or No, no, no. Primero Traemos todos los contar, coleg? Te podemos detener a una call这是 El jugador de blanco ¡Mega ahí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos para zona! ¡Vámonos para zona! ¡Vámonos para zona! ¿Vete? ¡Ya, ya vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos para la zona! ¡Sí! ¡Ay! ¡Se me lenteó! ¡Ay! ¡Se me lenteó! ¡Vámonos! 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 ¡ rozpérenme! 그렇게 ранemos ¡Fámonos! Desperación está lento por qué tiempo van? el mío está lento, no se puede ver qué pasa? qué pasó? qué pasó? qué pasó? qué pasó? qué pasó? qué pasó? está lento se puso lento por eso ah, te saliste ¿Me salí? Chup No sé Se puso lento ¿Algo a mí, no? Hay gente, ah Pero hay gente, venga, venga Venga, venga, fíjense Están peleados entre ellos Que se peleen, que se peleen No disparate, no disparate, ¿qué estás disparando? No disparate, espirjame un pliego ¡Suscríbete! 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 ¡Me metí con un escuadro! ¡No tiene vías! ¡No tiene vías en esto! oh ah oh 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 ah recoge recoge dale el botiquín ah yo tengo dos saltaderas agarra mis saltaderas que están ahí están abajo están abajo tengo dos saltaderas ahí en mi loot o si puedes lléveme una escopeta pez ah no 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 no